¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Hay que irnos! ¡Me estoy aguantando desde que pusieron el domo! ¿Puedes esperar? Muchas personas trabajaron en esta película y solo quieren que te aprendas sus nombres de memoria. Y yo quiero asegurarme de que ningún animal resultó lesionado durante la filmación de esta película. ¡Piu! ¡Listo! ¡Uy, palomitas en el suelo! ¡Esperen, esperen! ¡Parece que Maggie tiene algo que decir! ¡Qué bueno su primera palabra! ¿Sí, cuela? ¡Piu! 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 ¡Piu!